Bienvenidos, muy buenas tardes. Arrancamos el nuevo programa de Peligros 5. Bienvenidos a los 500 programas de Peligros 5. ¡Vengan! ¡Se lo cumpla feliz! Permiso, ¿eh? Señor Gustavo Papal. ¿Todo bien? Increíble. Increíble. Arrancamos el nuevo programa de Peligros 5. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Tranquilo, ¿todo bien? Javi, felicitaciones por los 500 programas. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones a todos. Gracias a todos los que han venido hoy. Sobrevintieron la entrada. Rodrigo, Ramiro, Ramiro y Mora. ¿Todo bien? Cuidame todo este quilombo que hay acá. Hoy está complicado. ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? Mi amigo, Gordia Kibude. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? No, pero... ¿Qué sabes? Pero... ¿Seguridad? No, 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 no. No, no, pero no, no. Por ahí, usted... No, no. ¿En el corte nos contás? Sí, va a haber un corte. No sé si hay corte. Antes de ser detenido... Ahora que viene a Copa América. Sí. ¿Tiene alguna pregunta para hacerle? No, no, después de... Después de... Después de el corte, vamos a hablar tranquilo. ¿Eh? 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 ¿Se hace la Copa América? ¿Se hace la Copa América? Sí. ¿Hay visitas guiadas a la AFA? ¿Se puede conocer por dentro? No. La bóveda. Bueno. Venga, 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 que tenemos Copa América. Tenemos todo. Vamos a estar invitándolos, amigos, para que vayan a la Copa América. Aquí, señores, comienzan los 500 programas de peligro. Sin calificar que no te podés perder el formato que ha revolucionado la televisión mundial. Con nosotros, Descartado. Descartado. Con una galán cantidad de amigos aquí con el intendente, perdón, el joven. ¿Cómo le va? ¿Bien? Es así, te descuidas y ya está la generación. Nueva, te vas serruchando el piso. Queriendote morder los talones, loco. ¿Cómo andás? ¿Semi bien? ¿Tú bien? ¿Cómo andás? Espectacular. Espectacular. ¿Cómo andás, mi amigo? Excelente. Bueno, es un día distinto. ¿Por qué? No vamos a disfrutar. Estamos de festejo. Yo lo siento reconfortante como ir a la cama después de un día de trabajo fuerte. Muy bien. No se vayas a su saco, ¿eh? ¿Cómo andás, generado? ¿Todo bien? ¿Qué le pasa, Rata? Ay, no. Quiero ir a la gente que es la que nos ve siempre desde hace 500 programas. ¿No hacen fútbol? ¿No hacen fútbol? ¿Cómo está? Bien. ¿Tiene una orejita caída? Sí, ahí tengo la orejita caída. Pero mirá, tengo la colita paradita, mirá. Me ir a saludar a la gente. ¡Hola, gente! ¡Qué lindo que venían, ¿eh? Rata Tegunero. ¡Me tiro, me tiro! ¡Ay, ay! ¿Cómo me tiro delante la gente? A ver, ¡hola, hola! ¡Ah, nene! ¡Nene, ay! ¡Chistoso! ¡Ay, el nene me pegó! ¿Tiene ganas de tirar su vuelta a la gente? ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me da que me da miedo! Bueno, una visita que para nosotros es un lujo siempre, cada vez que está que ahí lo disfrutamos mucho. Es el único artista argentino de haber alcanzado más de 100 millones de visitas en un solo video. Seis nominaciones a los premios Gardel con su último álbum, Tus Ojos, Mis Ojos, distinguido por la legislatura porteña como personalidad destacada de la cultura de Buenos Aires. Actualmente jurado de elegidos aquí en esta casa y se anima a ser jurado esta tarde de Descartados. ¡El señor es Axel! ¡Ay, ay, ay, loco que! ¡Caraz! ¡Señores! ¡Buenas horas! El amigo está con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Me encantado, ¿eh? Tranquila, rata, no nos vuelva loco Axel. No, no, se va a ir. ¡Ay, me imagino! Bueno, 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 bueno. Bueno, gracias por estar en los 500 programas de Peligro 5. El amigo Axel acaba de agregar nuevas funciones, alcanzando la maratónica suma de 20 shows en el Teatro Ópera, presentando Tus Ojos, Mis Ojos Tour. Nuevas y últimas funciones, ¿eh? Presten atención. 28, 29, 30 de agosto, 11, 12, 13 de septiembre, en el Ópera, 20 óperas para Axel. ¡Bien! ¡Qué guita la galletita! ¿Algo para destacar? Bueno, buenas tardes a todos. Felicidades por los 500 programas. Muchas gracias. Sé que los he visto nacer y me da mucha alegría que entretengan a la familia con un humor tan sano, tan espontáneo también, ¿no? Porque son toda gente muy inteligente y muy buenas personas. Por eso, felicidades. Algo para decir de los Ópera, que estos 6 nuevos que agregamos ahora van a ser muy diferentes a los primeros 14 que hicimos. Cambiamos todo el concierto, así que, nada, venga a vivir una experiencia totalmente distinta. Es decir, que el que fue puede volver porque va a ver todo. Sí, todo, todo, 100% diferente. ¿Qué le pasa? Si el caballero no está contento con su representante, yo me ofrezco para manejarle la comida. No, son amigos, no, 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 no. Somos colegas, somos colegas. Sí, podemos ser socios. ¿Cuál es el problema? Porque el señor es... ¿Qué mercado maneja usted? Claro, porque el mercado es el mercado. Mucho clay, por eso. Sí, 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 sí. ¿Por qué no llega tanto? Él es más de corriente, por esa zona. Ah, bueno, esa zona la puedo manejar yo, pero bueno, después hablamos. Ahora él te paga una tarjeta. ¿Cuáles son sus artistas, sus artistas? Sus últimas artistas. La gorda Sofía. No, 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 no. Bueno, después le cuento. Axel, el artista número uno que se sienta aquí. Bueno, ¿saben cuál es Axel? Porque él es jurado el prestigioso Elegidos. Nosotros lo hemos elegido y lo hemos invitado aquí a descartar. Tiene la tablet, ¿no? Es igual que la que tenés vos ahí, ¿no? Sí, sí. Salía así, ¿no? Claro, lógicamente. Sí, una cosa así. Y tocás como vos querés. ¡Qué bueno! Vos votás en tu casa con tu celular. Hay que alcanzar el 70% de los votos de ustedes. Antes de presentar al participante número uno, te lo vamos a meter. Vamos a estar acompañando a la Argentina de la Copa América. Sale el Charter con Miguel Granado para el primer partido. ¿Va Miguel el primer partido? Intentente, ¿usted va a la Copa América? Por el momento no. ¿Hay que hablar con aquel por las entradas? Hasta que no se aclare esto. Yo, no. Porque llegás a salir del país y no sabés si volvés. Así que me voy a quedar tranquilito acá en mi casita. Es mejor que te agarren acá. Y cuando aclare, ahí en una de esas vamos. El tema es que no te agarren allá, ¿no? No, te llegan a agarrar, sabés. No volvés más. Le hago una pregunta. No volvés más. ¿Dónde se escondería usted? ¿Dónde es un buen escondite por estar? Tengo... No, yo de... Tengo... Abajo de la cama. Y ahí yo no me encuentro. Villa María. Tengo un barrio en Villa María que conocen muy pocos. Con unos amigos del otro lado del río que... No me van a encontrar. No me van a encontrar. Bueno, desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, República Argentina, viene como participante número uno, Apolo Calmante de Quilmes. Hola. 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 Oh, gracias. Gracias. Hola, Diego. ¿Se metió un marcado? Sí. Hola, Diego. ¿Cómo le va? Estamos festejando 500 programas de Peligro 5 de Picar, Apolo. ¿500? 500. Ay, qué divino. ¿Eh? ¿Usted conoce a mi amigo Pichu que se ha sumado después? Claro. En la época de... Mirá, ha venido su familia. Ahí está su familia. Ahí está mi pareja y la ex. La familia. Ricardo. A ver, a ver. A ver si entiendo. El señor es su nueva pareja. Es mi pareja. Y la señorita... Es la ex de él. Es mi pareja, sí. Esa es mi ex esposa. Yo... ¿Cómo le va, Apolo? ¿Cómo estás? Un gusto verlo de vuelta. Gracias. Yo creo, y con mi amigo Ale Sergi, y Julián, y la Sol, le hemos llegado, y el Puma también, un poquito. Hemos llegado a la conclusión que para mí el trío tiene otras cosas que los vinculan también. ¿Usted dice que cantan juntos? No. Además de cantar... No, bueno. Pero mucho rock and roll puede haber. Puede haber. Él es mi pareja. Mirá qué lindo. ¿Te gusta el pelado? Mirá. ¿El señor pelado? El que sé. Sí. Ahí va. Sí. Sí, sí. Lo he visto también. Bueno, pero la señora... ¿Cómo está de la espalda? Bien, porque estaba mal de la espalda la vez pasada. ¿Sabés cómo le digo yo entre nosotros? ¿Cómo? Mi villano favorito. ¿Por qué? Porque es igual, mirálo. Quiere minions. Bueno, bueno, bueno. Apolo, ¿qué es lo que va a cantar? Ay, hoy voy a... Bueno, gracias nuevamente por brindarme esta oportunidad que ya vino otra vez. Con marcador, mirá. Sí. Como en el 2008. Y bueno, y... Queremos ir a la Copa América y... Estamos juntando hitos para estar bien. Sí. A mí me interesa solo un partido nada más. ¿Cuál, Uruguay? Y Argentina. Bueno. Pero... No se haga el boludo. Pero bueno. ¿Cómo? No, 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 no. Ay, ojalá. No, 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 no. Tensión. Apolo, Apolo. No, y le decías que... Ay, no sé, me olvidé lo que iba a cantar. Bueno, está bien. ¿Qué va a cantar? Voy a cantar Vivir Enamorado porque yo quiero tanto a Ricardo. Ajá, es Morir Enamorado. Morir Enamorado, perdón. Sari Paluch. Pero yo, yo vivo enamorado de él. Por eso. De Jairo. De Jairo. Bueno, lo conoce el señor, lo ha visto en su programa en Elegido. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Igual siempre evalúo por la performer del momento. A mí lo que he visto de él, lo voy a dejar de lado en este momento. Perfecto. Intendente, ¿alguna recomendación? Vos viste los 101 Dálmatas. Ay, esos que están todos manchados. Bueno, justamente. Hay uno de los Dálmatas que tiene menos mancha que los otros. Trata de ser ese. Gracias. Perdón, ¿usted le quiere decir algo al señor? Pule, pule, pule. Cante bien porque si no lo mato. Y no le quiere decir nada. Es muy trono. ¿Qué? Es muy trono. Tronco, ¿no? Tronco, tronco. Es muy tronco, es muy tronco. Corta la bocha. Pará, pará. Pará, ¿puedes hacer un momento? A ver. No digas pelotudeses porque no tengo más figuritas, boludo. A ver, una recomendación. Axel ya le dio que... ¿Usted quiere decir algo? Todo concepto... Explotó un petardo en el pelo. Amigo. Ay, ¿qué? Todo preconcepto enturbia la realidad. Uy. Ahí está. Aclaremos todo y cante tranquilo. Ay, gracias, bigotín. Señor Luis, morir enamorado de Jairo. Vos podés votar desde tu casa con el teléfono celular para que el tipo supere el 70% de los votos. Canta de Jairo, morir enamorado. ¡Sí! Gracias. Gracias por el apoyo. Es re romántica esta canción. Es para vos, Ricardo. Ponele cebador. Carolina, consumo y mejor. Desde la etapa de un viejo semanario me declara su amor. ¿Cómo me lo declaraste a vos, Ricardo? Ay, te amo, pelado. Yo vivo enamorado sin remedio. Todas las noches. ¡Qué bueno! Veo al televisor de las muchachas que en rítmicos anuncios me venden su ilusión. ¡Abre esa palma, vamos! Vivir enamorado, soñando a cada rato, eso es vivir, Señor. Siguiendo a aquellas vivas que pasan perfumando el aire como flor. ¡Vivo! Vivir enamorado, soñando a cada rato, eso es vivir, Señor. ¡Sí! Llevando entre las manos, consigo a todos lados, siempre al amor. ¡Ay, gracias por el apoyo! La música que le gusta, el príncipe Alí. ¡Ya, ya! ¡Ah, qué tal! ¡Ja, ja, ja! ¡Apolo! Yo vivo enamorado y es mi sueño Cuando la vida me baje su telón Terminar con mis días lindamente Quiero morir de amor Y dice Morir enamorado De unos ojos muy claros Eso es morir, Señor ¡Ay, mi carna! ¡Llevando al otro cielo Las ansias de encontrarlo Siempre al amor, amor! ¡Ay, mi carna! ¡Ay, mi carna! ¡Ay, mi carna! Morir enamorado De unos ojos muy claros Eso es vivir, Señor ¡Ay, mi carna! Llevando al otro cielo Las ansias de encontrarlo Siempre al amor, amor Siempre al amor, amor ¡Ay, mi carna! ¡Ay, mi carna! ¡Ay, mi carna! Apolo, el 83% de los votos de ustedes Ahí está Apolo Que ha conseguido El 83% de los votos Miren la gente que mucha... ¡Ay, quién le votó! Usted solo se votó Hay cosas parecidas Bueno, vamos a hacer la devolución, Axel preside y le da prestigio, esto es jurado. ¿Usted le quiere decir algo al participante? Sí, que le va a decir. Que le pongan buen puntaje así me compre un celular. Gana un poquito más de sueldo si me compras uno. Ya tenés Play 3 y Play 4, ¿qué más querés? No, no me importa, yo quiero el celular. Vamos por el celular, la campaña es ¿Quién es el celular? No te traigo más porque Yayo te inculca cosas locas. ¡Ya, ya! Qué fuerte lo que está pasando en la pista. ¡Ay, sí! Quería rescatar eso. ¡Eso! Es un tema que por ahí, digamos, según la letra que habla, podríamos estar imaginando a un adolescente conociendo su cuerpo, que está mirando pósteres en su habitación y a la señorita en la televisión. En realidad yo llegué a la conclusión que el tipo está preso o vive en la base y dice, Comodoro Marambio. Y la otra cosa que querés, es esta dicotomía que nos plantea el autor, que el tema se llama Morir enamorado y la letra canta Vivir enamorado. ¿Y qué quedamos? ¿Y qué quedamos? Sí, de razón, de razón. Para mí son 17 pastelitos de dulce de batata malniados en almíbar. ¡Ay, me encantan! Gracias. Me gusta, Intendente, el calzado que ha traído, haciendo juego con unas medias de la colección verano 2006 en Alemania. Es lo que viene. No, primavera. Más que verano, esto ya es primavera. ¿Esos son de Sudáfrica o de Alemania? Primavera, no. ¿De dónde son? Llega nunca. Alemania 2006. Son de 2006. Las medias son de Sudáfrica 2003. Perfecto. Camilan solas. Animal Print. Hay que hacer rendir la ropa. Hola, Jamie Davis. Hello, hello. Hola, hola, hola. Excelente, excelente, excelente. One beer. No, 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 pero no tiene nada que ver con la cerveza. Axel, ¿cómo lo vio? Yo creo que, bueno, es muy importante en una canción los finales. Y el final fue bueno, lo único, creo. El resto bueno. ¡Opa! No, mentira, estuvo bien, estuvo bastante bien. Ay, no me desmoralices. No, para nada. Nada, yo creo que técnicamente lo veo como una técnica lírica que tiene acá el señor. ¿No? Sí, sí. Se le rima a la rata. Ya tiene igual. Sí, y yo creo que lo veo bien como, no te agrandes, no quiero subirte de autoestima con esto, pero como un, te veo como un Luciano Pagabrotti ensamblado en Tierra del Fuego, más o menos. Ay, gracias. Más o menos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y te doy un azul. Muy bien azul. Muy bien. ¿Qué tal, caballero? Usted se siente artista porque es artista. A mí me parece que tiene mucho más para dar. Este caballero tiene el futuro resuelto. ¿Me hace acordar algo? Me hace acordar. Dice, caballero, el hipotálamo de su esposa se ve muy mal. Doctor, está bien que esté gorda, pero no la llame así. ¡Es muy bueno! Bueno, gracias. Bueno, Apolo, bienvenido a este estudio. Gracias a vos. Felices 500. Felices 500. Muchas gracias. 18 minutos después, las 4 de la tarde, de Santa Rosa, La Pampa, vienen Pipo y Lipo Castro Barro. Bienvenido. Hola, Pipo. Ahí está, ¿tí? Lipo. Hola, Lipo. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, bienvenido, chicos. Gracias. ¿Estás tranquilo? Hola. Hola, maestro. ¿Cómo le vas? Pipo, ¿lo conoces a Axel? Sí, vamos a volver a Boedo con él. Obvio. Vamos a volver a Boedo. Todos juntos. Hay que volver a Boedo. Vamos a volver. Estamos punteros aparte, ¿no? Sí, bien. ¿Cómo fue el viaje de Santa Rosa, La Pampa, para aquí? Difícil porque... Los hermanos de Don Johnson. Tenemos que conectar con nuestra actividad. ¿Cuál es la actividad? Hacemos puzle. ¿Eh? Hacemos puzle. ¿Cómo me cagó? Puzle, 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 puzle. ¿De cuántas fichas? ¿De cuántas piezas? Mirá, hace dos años que estamos haciendo todo arriba de 50.000. ¿Cuál fue el último que hicieron? ¿Cómo? ¿El último que hicieron? La cara de Silvia Montanari. Ah, ok. Hay un... Es circular. ¿Eh? Es un puzle circular. Somos puzleros. Puzle, 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 puzle. ¿Podrían ir los dos a enseñarles el baile del puzzle a la tribuna? Dale, vení. ¡Uf! Una sensación. Es para que se enganche con la movida. A ver, a ver. Si no encuentran una pieza, piensen en el... Puzle, 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 puzle. Puzle, 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 puzle. ¡Vamos, dale, dale! Usted lo hace bastante bien y el señor se me queda un poco. ¿Sabés por qué? Porque es nuevo el tema y me está sorprendiendo y me causa... ¿Lo pueden hacer juntos bien? A ver. Vamos. Todos, ahí va. Dale, estúpido. Ahí va. Atención. Cuando pierdan una pieza, piensa en el... Puzle, 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 puzle. Muy pronto, gira, por todo el país. Perdón, 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 perdón. El intendente me quiere decir una observación, ¿sí, intendente? Sí, tiene familiares en la tribuna, el más gordito. La abuela del nene se quiere volver a Rosario. La señora es... La abuela. La abuela del señor. ¿Y la mamá de Pablo? Delia. Delia, ¿cómo le va? Bien. No, esa es la de rojo, la de boina. La señora de boina, esa. Se reencontraron acá después de dos semanas, Diego. En serio, vaya a darle un beso. No pasa, sí, va a pasar. Vaya a darle un beso a la abuela. Atención, mi historia abuela. Que se reencontraron. Le da la mano. Ahí está. La tenés adentro, González Oro. Y después de tanto tiempo, aquí, Pippo se encontró con su tío ahí arriba en la tribuna. ¿Dónde está? El señor de lentes. ¿Le trajeron? Sí, ahí está. ¡Tío! Sí, ahí va, ahí va. La tribuna de los reencuentros. Una gran sorpresa para estos hermanos pampeanos que han venido y se... Comé la boca. Qué lindo. ¡Lo largaron! ¡Está a sofre! Lo largaron con preventiva. Ahí está. ¡Pule, pule, 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 pule. Mirá, mirá lo que es la casualidad que muchos veranos en Mar del Plata, porque él estaba en Batán, sí, vos, pilluelo. Y ahora quién te para. Lo que no lo veo es hacer el puzle, puzle, puzle. Puzle, 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 puzle. ¡Nantero, bien! ¡A ver, tío! ¡Fragarota! No, no, señor. Es mi tío. Es el tío, es el tío. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Nosotros nos dividimos las tareas. Él arma, yo asisto en el puzle. ¿Y acá? Pero nos une algo en común, que es el amor por la música de Cristian Castro. Exacto. ¡Bueno! Y me parece que este concurso es una manera de no abandonar el puzle, pero sí dejarlo un poquito de lado, 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 lado. ¿Y qué es lo que van a interpretar de Cristian Castro? Vamos a hacer Lloviendo Estrellas. Bueno, perfecto. Pipo y Lipo, antes de cantar, ¿intendente una recomendación? Chicos, han subido a un ascensor que está ascendiendo. Antes de bajar en el piso al cual van, traten de conocer la azotea. ¡Guardar cómodo! Usted tiene los antiguos empaneados, ¿no? Le sale calor de los ojos. ¿Quiere one beer? Pico seco. Bueno, si esto sale todo bien, mire lo que tenemos por acá. Se está descompensando, ¿no? Necesita malta. Es sin alcohol. ¡Banda, banda, 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 banda! Despacito ¿está bien? Que la acompañe un rey. ¡Que la acompañe un rey! Aprenda una recomendación a Axel para el dúo. Que lo disfruten, que se relajen y que hagan bien quedar bien a La Pampa que es una linda provincia con grandes valores. Axel, 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 Axel... ¡Sí! A ver, una pregunta, ¿ustedes conocen la fábula del príncipe que podía sentir una ¿Una arveja a través de 16 colchones? No. ¿Qué cosa? No, yo tampoco. No, para ver si la conocían, que me la cuenten. Pero vamos, canten, canten y pasenla bien. Lloviendo Estrellas, de Cristian Castro. Pipo, Lipo, la abuela y el tío Lloviendo Estrellas. Vamos. Hay una coreo. Perdona si hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo No puedo dejar de pensar solo en ti Colorado Bondiolero No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y me puedo morir si no estás junto a mí Y tengo tanta sed feliz Tanta sed que me cuesta respirar No puede respirar O sea que mi delirio Te amo más y más Están lloviendo Estrellas En nuestra habitación Están lloviendo Estrellas Alrededor de mí Y de preguntar ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Quisiera llevarte muy dentro Y llegaba el momento Entrar en el fondo de tus pensamientos A ver si te pasa lo mismo que a mí ¡Vaya Colorado! Si acaso al estar junto a él Le dijeras mi nombre Y estando en sus brazos Mis besos escondrás Recuerdas las noches de amor Que te di Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar No puede respirar O será que mi delirio Te amo más y más Están lloviendo Estrellas En nuestra habitación Y boca me llanto En mi corazón Están lloviendo Estrellas Alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bueno, ahí está Con más del 90% Los muchachos que han cantado Por Cristian Castro Bien, eh Lindo, 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 eh Muy bien, los felicitos ¿Qué pasó? Puzzle, puzzle, puzzle Puzzle, puzzle, puzzle Puzzle, puzzle, puzzle Puzzle, 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 puzzle ¿Qué pasó? Gordo, pervertido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La password Dos showman internacionales que hemos disfrutado aquí Dos showman internacionales Cabe destacar la letra que a lo mejor uno sospecha que le está cantando a la mujer, a su pareja En realidad si uno bebe la letra es alguien que se olvidó la bebida y el típico caso que no sabe dónde la dejó Es el historio Puede ser una experiencia de vida de acá del caballero tranquilamente volcado a la letra de una canción Para mí son seis porciones de paella con mucho ajo Bien, Sammy ¿Usted quiere dar algún comentario? Muy bien Dice Excelente Dice de nuevamente Excelente Excelente El joven De grasa No, no, no Chicos Sos un gordo trolo No, no, no ¿Cómo vas a evitar tu propio hermano, nene? Siempre mi nuevo gasómetro, Gil ¿Cómo vas a ser tan gordo trolo? Basta, basta Natero Vasco Tronco, tronco Te corta el pelo como Neymar y juega en el abajo Te callas No juegas nada Andas Natero Te peleas con un nene Lucas Yo observé dos cosas Primero que la visión periférica que está en cualquier Apolo Veo que estás en cualquiera Y yo te observaba recién Sabí que a Apolo le gustan los tríos ¿No? Porque se moría por pararse a cantar con ellos Estaba desesperado Te juro Era increíble Una de los billís ¿Eh? Podría quedar muy bien Y después respecto a los compañeros acá No lo esperaba tanto de ellos Es un claro azul para mí Aunque Podría rebautizar el nombre del dúo ¿Ah sí? Porque me parece que uno es muy comercial Eso Pipo y ¿cómo era? Lipo Pipo y Lipo Castro Barros No sé Me parece que es muy largo aparte Me parece que el dúo Tampoco se sientan como muy halagados por eso Me parece que el dúo Donato y Estafa les quedaría muy bien ¡Apa! Pero es azul, ¿eh? Pero es azul Gracias Sí Qué cosa Sin embargo para mí son una bisagra en la canción Y puedo decir que como dúo son mucho más que dos Los espera Las Vegas ¡Vamos! ¡Adelante! ¡A vos, Sifigrid y Roy! Bueno, muchas gracias, chicos Quieren volver a su lugar Sí Ahí al lado de Apolo Yo quiero dejar un mensaje nada más por nuestra actividad Recuerden Cada vez que pierdan una pieza ¡Bule, bule, 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 bu Aquí estamos descartados. Aquí estamos descartados. Bueno, Intendente, mira quién hemos traído aquí desde Junín, provincia de Buenos Aires. Un gusto, muchas gracias, muy amable. Una figura del interior, dice, presente acá en la capital. De la provincia de Córdoba, nacido en la Bulaya, provincia de Córdoba. Sí, de gran trayectoria. Gracias. No tengo alguna recomendación para darle a semejante figura, solamente decirle que sos un león hambriento y el público es la gacela que te vas a comer. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna recomendación para el señor? Tengo muy buenos recuerdos de la Bulaya, el sur de Córdoba. Claro. He ido de vacaciones con mis padres y después he ido a tocar a un teatro que hay ahí, que casi me rompo una pata una vez, me acuerdo, en ese teatro, porque se me rompió el piso al saltar. Claro. Y casi me rompo un pie, pero tengo muy buenos recuerdos, lindas chicas en la Bulaya. Así que bueno, espero lo mejor de vos. Chicas, chicas son muy lindas las chicas en la Bulaya. Sí, es lo que dijo. Sí, sí, sí. Tengo más años las que me gustaría contar, pero no la contarlas en este momento, pero bueno. Con solo verlo alcancé mi techo emocional. Y eso me hace acordar, dice, papá, papá, en la escuela nos mandaron una tarea sobre dinosaurios. Preguntale a tu abuela que es de esa época. Osvaldo, ¿qué es lo que va a cantar? Bueno, bueno, este es un tema que te va a dar mucho para imaginación, para imaginarte cosas. Muy, un alto tema, digamos, como todos los de Gaitán. Gaitán, bueno, ¿qué va a cantar? Bueno, se llama, tiene un título sugestivo, Acariciame el gato. Bueno, ahí va, señores. Para vos, Sabina. Osvaldo, corazón, Gaitán, acariciame el gato. Mamá, graba esto. Vamos. Nena, vení, acariciame el gato. El gato de Gaitán, obvio. El minegrazo de la música. Acariciame el gato, te pido, te pido. Mi gatito es mimoso, alegre y juguetón. Si le das un besito, se pone loquito. Se tira largo a largo y con vos quiere jugar. Negrita, dale, no te hagas rogar. Que mi gatito espera que lo vengas a mimar. Sé que tú sabes, no te hagas desear. Que gatito por liebre no te voy a hacer pasar. Acariciame el gato, te pido, te pido. Primero por el lobo, muy suave de empezar. Después entre tus manos, besitos, caricias. Verás que mi gatito te dará felicidad. En tu cara, por más carne. Dale, mira. La canción. El tema que baila es la FIFA. Acariciame el gato, te pido, te pido. Mi gatito es mimoso, alegre y juguetón. Si le das un besito, se pone loquito. Se tira largo a largo y con vos quiere jugar. Si lo acaricias y amor le das. Se cansará prontito y se irá a descansar. Sin cambio tú, amor no le das. Se irá por otros techos a buscar felicidad. Acariciame el gato, te pido, te pido. Primero por el lobo, muy suave de empezar. Después entre tus manos, besitos, caricias. Verás que mi gatito te dará felicidad. Acariciame el gato, te pido, te pido. Mi gatito es mimoso, alegre y juguetón. Si le das un besito, se pone loquito. Se tira largo a largo y con vos quiere jugar. Acariciame el gato, te pido, te pido. Primero por el lobo, muy suave de empezar. Después entre tus manos, besitos, caricias. Verás que mi gatito te dará felicidad. Pero con Gaitán. Anda a buscarle al ángulo, Benedetti. Bueno, ahí está. Con el 86% de los votos, el señor Gaitán. Bien, Gaitán. Muchas gracias. La cantidad de porcentaje de la gente, el 86% de los votos, viene de devolución. Lo veo, perdón, ¿eh? Lo veo. ¿Qué le pasa, ratita? Ay, no, ay, no. ¿Qué le pasa? No, me da miedo, me da miedo. ¿Le da miedo? Me imagino que le da miedo. Acariciéle el gato. ¿Le da miedo el gato? No, no, Gaitán. Soy manso, soy manso, es muy manso. Un gatito manso. Qué notable. Maestro. Qué notable con la imperatividad que presenta esta relación conflictiva entre él y su mascota. Porque hay que tener en cuenta que el gato se acaricia él solo cuando él quiere. Ya sea contra la pata de una mesa o contra la pantorrilla de un ser humano. Lo que a mí, digamos, ante lo esquivo del animalito, me hace pensar que para mí, para mí, estamos hablando de un gato de angora. Para mí son dos bizcochuelos bien esponjolos. Y los sueños se empezaron de que se... Escribieron todos, ¿no? Anotando todo, ¿no? Lo veo que está escribiendo. ¿La rata también? Sí. ¿Usted? One cat. ¿Eh? Congratulation. One cat. Muy bien. Muy bien. Un gato fino. Un gato fino. A mí me pasaron varias cosas acá con Gaitán. La verdad que... Al principio dije, qué bueno, atrae un ritmo distinto a la pista. La gente se contagia, se pone a bailar. Pero por otro lado, digo, haciendo tanto hincapié sobre el gato, que creo que hablábamos del gato, la mascota o no sé qué gato estamos hablando, me pareció que no era muy agresivo el gato porque la rata estaba al lado de él sin ningún problema. Sí, sí, sí. En primer lugar. Entonces, es un gato que no tiene... Es un gato medio de casa, digamos así. No, digamos, de otra forma. De hogar. De hogar. De hogar. Sí. Lo veía como un gato muy indefensivo. ¿O no? Guarda. Qué requisito. Estuvo bien, pero no me alcanzaría para una sub, la verdad, Gaitán. Pero no. Esto de que la rata esté alrededor de él sin ningún problema. Le da lo mismo. Es como que a la canción le faltaba peso emotivo porque cuando vas a ver un gato tiene que causar miedo. Claro. Entonces... ¿A mí me dio miedo? Sí. No sé. Le pondría un rojo porque tengo que ser justo con los demás participantes. Perfecto. Usted es el representante. ¡Oh! 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 Ahí va. Está en bolas. No todas... Pensá lo que vas a hacer en domingo. Sí. Vos sabés que no todas las letras dejan mensaje. Esta tiene un mensaje de tal calidad que toda duda se desvanece como una pompa de jabón al tocarla con el dedo. Eso me hace acordar. Epa, epa, epa. Dice... Te vas porque yo quiero que te vayas. Viejo, estás romántico. No, te estoy echando. ¿Cómo te lo tengo que decir? ¡Muy bien! Ahí va. ¡Petacular! Venga aquí. ¡Petacular! Le invitamos a los aquí que acompañan los muchachos. Muchas gracias. A ver, se quiere un parato más de ahí. Bueno, muy bien. Le preguntamos a Axel si después quiere cantar algo. Si se anima a cantar después de esta gran cantidad. Cante, 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 cante. Yo no sé si te vas a animar después de lo que viene. ¿Estás pensando eso? ¿Más todavía? Sí, agarrate. Escuchá lo que viene ahora porque vas a arrugar. Banque mi respuesta entonces, no la bancamos. Bueno, vamos a mandar la respuesta de Axel desde Rosario. ¡Chino Peruzzi! Tráeme la cuenta Ticket A, por favor ¡Me sale Juan Tino! ¿Cómo le va? Hola Chino, ¿tú bien? Muy bien, muy contento Lo veo contento de venir aquí, ¿no? ¡Dragon Ball! ¡Ah! ¡Ah! Bien, bien, bien ¡Mira a Pikachu en el pantalón! Cuidado con Apolo, ¿eh? Cuidado con Apolo, tenés cuidado porque se está haciendo agua La boca ¡Sofre el mismo tiempo a las 10 de la mañana! Bueno, ¿está bien? Todo bien, todo bien, contento Bueno, ¿qué hace usted Rosario? ¿A qué se dedica? Soy repositor Supermercado ¿Tienes mucho trabajo? Mucho, sí, muchas góndolas ¿A qué hora arranca? 8 de la mañana estamos ahí ¿A qué hora termina? 7, 7 y media ¿Cuál es su embutido preferido? Salchichón Ok Sí, Apolo, ¿qué pasa? Perdón Si yo pongo el horno, ¿vos ponés ese pelleto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quién elástico! ¡Puta! ¡Adiós! ¡Poco al Mejero! Bueno, bueno, ¿quién es lo que va a cantar? Eh, Ojos sin Rostro, de Billy Idol De Billy Idol, va a ser Ojo ¿Y usted tiene este fanatismo por Billy Idol desde muy pequeño? Desde pequeño, desde pequeño, sí Grandes temas, es un gran rocker, así que me gusta Mire que la respuesta de Axel de si canta o no depende de su performance Ajá Así que Haga lo posible Tiene que cantar Pidámosle el remix El número uno, el número uno El número uno, el número uno Bueno, señores, Rosario, ¿alguna recomendación? No, saludo Sí, eh, podés ganar como podés perder Pero los que erran penales también son recordados ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Chino Beruzzi desde Rosario canta de Billy Idol ¡Ojos sin Rostro! Envivo Es una bolsa de consorcios cantando Versión en turco No canta, se queja Dice Blatter que esto es un choreo No canta, se queja ¡Dale, cantá! Vení FBI, te necesitamos ¡Increíble! ¡Meme uno! ¡Comigato! ¡Increíble! ¡Decime qué canta, por favor! ¡Decime el idioma! Polémico, como en la elección de la FIFA. ¡Dale! ¡Cantame! ¡Cantame, dale! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Traeme el gas pimienta! ¡Llegó al final! ¡Gino! ¡Gino! ¡Olé, olé, olé, olé! 39% de los votos de la gente. Ahí está, entonces, Chino Peruzzi, que ha cantado ojos sin rojo. ¿Estás emocionado? Muy emocionado. ¿Quieres aprovechar para saludar a alguien ahí en Rosario? No, a toda la gente que está presente aquí, a todos, y gracias por el apoyo. Dije, la gente arriba de la mesa. Es importante el apoyo de los compañeros, eh, de los que han cantado hace un rato. No, no, los quiero visitar porque cómo les brindan esas palabras de aliento. Lo mismo que los miembros del jurado, muy bien, la verdad, bien, bien. ¡Por lo impotente! Porque el tipo está muy, muy sencillo. Llora desde lo más profundo de su corazón. Se linchó la próstata. Nos trajo de la emoción a la pista. Sí, sí, sí. No tengo palabras para describir lo que es, porque es... Ojos sin rostros, ¿no? ¿Qué tendrán esos ojos que hace que se desdibuje el rostro? ¿Qué es de belleza? O puede ser también que estemos en preciosos de un caso de hipertiroidismo también. Es verdad. Cuidado. Y puede ser el comienzo de una escalada, porque así como vos le decía a la mina, con sin rostro, la mina te puede decir, orejas de chacho. Y la mina te puede decir, cabeza de bulldog. Y vos le puede decir, cara de bicho que no hay. Y así podemos estar toda la tarde. Así que cuidado con este tema. Para mí, son dos latas de atún abiertas. ¡Buenos! 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 Este no entiende nada, le gusta todo. No, no, pero me lo sentaron ahí, man. No, la verdad que hay que valorar varias cosas en un artista. El look es importante, tiene un gran look. Gracias. La verdad. Esa morcilla vasca. Sí. También destaco el apoyo de todos los compañeros. Sí, vio, vio. Qué sompresa, eh. Acordate de tapar este micrófono, no más vos. Porque los piropos que le decís se salen por todos lados, van a ir y nadie nos lleva todo preso, ¿no? Muy bien, muy bien el inglés también. Es bien el inglés, se nota de años, de Rosario, de ir a la cancha, de Newbels. Sí, señor. Sí, sí. Y bien, la verdad que yo le doy en azul también porque le veo algo... El público habla por sí solo. Claro. Si le dieron más de 70 puntos el público es por algo, ¿ves? Uno no puede ir en contra del público. Claro. A ver, mano. La verdad tiene la gente. ¿Le gustó o le gustó? Claro, claro, claro. Ahora, yo no sé si no podría cantar después de escuchar a él o al resto. Claro, claro. ¿Se anima Axel después a cerrar esta noche? Sí, sí. Bueno, si lo pide Gino, sí. Se anima, sí. Gracias. ¿Le sería mucho pedir que cante algo a capela? No. No sé si hay tiempo. Algo a capela. Yo estoy muy emocionado. No hay tiempo. Sus ojos irradian emoción, irradian ese aire nostálgico del artista, del que está enamorado y no encuentra con quién. Sí. Todo en usted está donde debe estar. Los felicito. ¡Bravo! ¡Bravo! Si querés estar en la tribuna como están los chicos, peligrosincreficar.com.ar peligrosincreficar.com.ar La verdad que ha llenado de emoción, como dijeron los chicos, esta pista. Goku. Muy amable. Gracias por el apoyo, en serio. Los quiero. Saludos, saludos. Trece minutos para cinco en la tarde. Así mira. ¿Va a cantar Axel? Sí, vamos a cantar. Va a cantar. En un rato charlamos de los 20 óperas, ¿eh? Que va a ser el señor Axel. Ha agregado algunos. Desea Axel que... Quiero, de paso, agradecer a la gente porque sé que el martes pasado salían las entradas a la venta. O el lunes. El lunes o el martes, no sé. El martes, ¿no? El martes. El martes. Y cuatro días antes había gente con carpas ahí haciendo cola. Así que muchas gracias. ¿Qué está ahí? Axel. Así que... Para el primero. Y muchos me preguntaban, obviamente, por el Twitter o por... Tengo mucho contacto con el público. Si agregaríamos más fechas y de verdad que no porque tenemos la gira por Latinoamérica y por el país también que queremos recorrer lugares que todavía no fuimos con este disco. Caso del noroeste argentino. Salta, Santiago, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Larroja. El siguiente lugar que vamos a ir. Así que vamos a hacer estos únicos 6 extras. Son 20 óperas. Se plantasen 20. Y agradecemos a todos el apoyo de verdad por todo lo que nos hagan. Axel, 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 Axel. 28, 29, 30, agosto, 11, 12, 13 de septiembre en el Ópera. Se preparan para cantar. Mientras, queremos agradecerle a una gran cantidad de artistas que alguna vez han pasado por aquí en Peligro Sin Codificar, que son parte de estos 500 programas. Les agradecemos estos saludos. Muchísimas gracias. Gracias también por acompañarnos en estos 500 programas de Peligro Sin Codificar. ¡A ver! Bienvenidos, buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de Peligro Sin Codificar. Les mando un beso muy grande a todos por los 500 programas. Peligro Sin Codificar me hacen reír mucho. Cuídense mucho. Chao. Pues deseo muy feliz 500 programas. Hacenla lindo. Disfruten. Hueso grande. Un abrazo muy fuerte para toda la gente de Peligro Sin Codificar. Los felicito. No puedo creer 500 programas. Me suena a que hace 10 años que lo están haciendo. Les mando un saludo muy grande y felicitaciones por los 500 programas. ¡Felices 500 programas a todos mis amigos de Peligro Sin Codificar! Les mando un beso enorme a los chicos de Peligro Sin Codificar. Les deseo 500 programas más a todos mis amigos de Peligro Sin Codificar. De esos 500 que están cumpliendo y esa labor por el humor lo hable. Corol, 500 programas. Felicidades y a todo el equipo. Un beso grande. Me encanta lo que hacen. Sigan para adelante. Me acabo de enterar que Sin Codificar cumple 500 programas. Los mando un abrazo muy fuerte. Os deseo todo lo mejor. Y como siempre, muchas gracias por seguir haciéndonos reír. Que buena falta nos hace. Someday you'll be mine. Someday you'll be mine. Someday you'll be mine. Someday you'll be mine. Muchas gracias. Hay más. Vamos para aquí porque el señor Axel estuvo bien. Dijo, yo voy a cantar. Antes de los óperas vino aquí, atravió a su guitarrista. ¿Cómo le va amigo? Ale Malenky a mi derecha. ¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo? Fica un poco esa reída. Hicimos madrugar un domingo, pobre. ¿A qué hora se levanta generalmente? 9 de la noche. Sí. Una cosa así. Bueno. Ale, 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 ale. Acá estábamos pensando con Alejandro que podrían sumarse Pipu y Pupi y Papapopi y Calmante en los coros de afinidad. Podrían sumarse en los coros. Perfecto. ¿Tienen micrófono? ¿Van a cantar de eso? ¿Quieren de mano? Ahí pedimos. Recuerden, ya está. Lo dijo él. Lo vamos a decir. Agregamos las funciones del ópera. 20 en total, 28, 29, 30 de agosto, 11, 12, 13 de septiembre. Si no, dice, Axel canta y qué, voy a cantar afinidad. Así que espero que no te ofenda, pero bueno. Cante lo que usted quiera. ¿Qué quiere cantar? Abajo pone, y afinidad, lo sacó de la galera. El iPapel que tenés, iPa no tiene. No tenemos nada. ¿Qué vas a hacer entonces? Vas a hacer afinidad. Bueno, ahí vienen los micrófonos para el coro. Señores, Axel va a ser afinidad. ¡Afinidad! ¿Sabes bien dónde está mi virtud, mi verdad? Yo también sé de ti tu ilusión, tu soñar. Bésame, no queda nada que explicar. ¡Afinidad! No me pidas más de lo que yo puedo amarte, y verás que a nadie como a ti amaré. No me pidas nunca que de ti no me aleje, y aquí estaré. No me pidas más de lo que yo puedo darte, y seguramente todo te lo daré. Déjate que abre el corazón, déjalo ser, y entrégate. Pídeme solo amor, sin dudar te lo doy. Pídeme como soy, sin pensar. Hoy es hoy, tómame, no queda nada que explicar. ¡Afinidad! ¡Como dice Abel! No me pidas más de lo que yo puedo darte, y seguramente todo te lo daré. Déjate que abre el corazón, déjalo ser, y entrégate. No me pidas más de lo que yo puedo darte, y seguramente todo te lo daré. Déjate que abre el corazón, déjalo ser, y entrégate. You, yeah, 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 yeah. Bravo. ¡YA! ¡Gracias! ¡Axel! Muchísimas gracias amigos por haber venido A estos 500 programas A ustedes, un placer Muchas gracias por haber venido a los dos Muchas gracias a toda la banda Más allá de todo el humor y todo Saben que los quiero a todos mucho Tengo contacto con todos muy seguido Y de verdad me encanta que tengan el éxito que tienen Porque lo remerecen Y creo que alimentan de alegría Al hogar argentino Con buen humor, que está bueno Y la verdad que se agradece mucho a estos tiempos El señor Axel Que siempre la rompe Muchísimas gracias Y la rompió el día que lo invitó En Nano Serrata a cantar También cantamos todo eso Muy lindo la verdad Es Axel con nosotros Muchísimas gracias Usted tiene que ir para allá Van juntos a la Copa América Ah sí, no tengo pasaporte Pero me ayudaste a tramitarlo No, pero pasa por acá Ah, es Morricosur, no pasa nada Y vos hablás con Daniel Bueno, artistas que dicen presente Y nos acompañan en estos 500 programas De Peligro Sin Codificar Gracias por estar ahí también A ver Queridísimos amigos de Peligro Sin Codificar Acá en Morbeta Un feliz cumpleaños En este programa 500 que tienen ahora Por 500 programas más Y nos vemos pronto Chau Les quiero decir Felices 500 programas Por 500 mil Programas más Saludos grandes Para la gente linda De Sin Codificar En especial a mi amigo Yayo Pero Nos con menos intensidad A todo el equipo Es honor Gente ahí Pachu, pichu Peche Suerte Que Dios los bendiga Aquí Leo García Para decirles Felicidades Sin Codificar Por los 500 programas Y agradecerle Muchísimo Por tenerme siempre en cuenta Les mando un gran saludo Muchas felicidades Y que sigan por No sé Por millones y millones más Que no se acabe nunca Sin Codificar Con todo Soy Rosana Y estoy aquí para felicitaros En ese programa Número 500 De Sin Codificar Nos vemos pronto Felicidades a todos Y gracias por tanto Hola Mi nombre es Lerner Alejandro Lerner Y yo soy amigo De toda la gente De Sin Codificar Que en este momento Están cumpliendo 500 programas Así que hasta que la gente No se dé cuenta Sigan adelante Quiero felicitar A todo el equipo De Sin Codificar Por estos 500 programas Que sean muchísimos más Nos vemos pronto Amigos de Sin Codificar Desde acá Todos los capangas Les mandamos un saludo Felices 500 programas Espero que sean Un millón de programas más ¿Qué tal amigos de Sin Codificar? Nosotros somos Los que hicimos a participar Imitando a Pimpinela Y perdimos Pero bueno Nada Igual los queremos Sin rencores ¿Viste? Todo bien Todo bárbaro Y bueno Les mandamos un beso grande Que estos 500 programas Se conviertan en 5 mil No, tampoco es necesario Tampoco es nada Bueno, felicidad Un beso grande Felicidades Chau Les quiero desear Lo mejor En estos 500 programas Por muchos programas más Gracias por allenarnos Por allenar nuestros hogares Con ese humor tan bueno Y tan lindo que tienen Les mando un abrazo grande Bendiciones Que aguanten sin codificar Gracias a todos Por los saludos Hay algunos más Que nos quedan Para compartir con ustedes Pero ahora Llegó el momento De meternos En el momento cultural Grandes poemas De pequeños autores Bienvenido Volvió ¿Dónde estaba? ¿Dónde estabas, Onzo? Estaba lejos Estaba lejos Me parece que trajo Un amigo nuevo Que después me lo va a presentar Sí, estábamos en la Cerda Amazónica ¿Qué joraca hacía En la Cerda Amazónica? Una película Una película Regional Muy bonita Disculpen que metamos Un poco de cultura En este programa tan chavacano Pero es bueno contarles Que mientras tanto Uno también tiene otros proyectos Perfecto Ahora me va a contar Sí, después les cuento La película se llama Losers Una amistad sin fronteras Y va a salir en toda Latinoamérica A partir de octubre Perfecto Se vienen locos sueltos En el zoo también También cada uno Pasa a su chivo El nuevo de julio El nuevo de julio Entonces vamos primero A verlo usted Estaremos Estaremos ahí Yendo a esa película Tenés un descuento En la mía En la mía Cada uno va a la sesión Estás a Marlo Y un gran elemento Bueno, nada Ahí te digo Algunos regalitos Porque tampoco olvidarse De los amigos Bien, bien, bien Entonces Aquí están Para mi hermano Le traje Un pisco Peruano Para usted Para usted Usted es mi hermano Muy bien Está buscando a tu hermano Muchas gracias Muy amable Para usted Tengo un pisco blanco Bueno, muchas gracias Y para Pabán También tengo Otro pisco Pisco dulce Muchas gracias Pisco dulce Y para pasar el invierno Para Miguel Miguel Traje este gorrito Para vos Qué lindo Venga, póngaselo Miguel De paso transpira un poco Que le va a servir Me transpira con eso Ay, mirá Qué lindo que le queda Muy bien Bueno Perdón Trasco alguna foto Algo para mostrarse Algún día De la celda Por supuesto Algún video Algún día Nos visita hoy Un compañero chileno Un comediante Que se llama Felipe Izquierdo Que también está ahí Que es compañero De la travesía Que hicimos por Iquitos Ahí está Ahí está Felipe Un aplauso para él Dice que no Felipe No quiso ponerse la peluca Ahora vamos para allá Bueno Ah, vamos para Chile Felipe, ¿usted va a estar ahora En Chile en Copa América? Claro Ah, no es chileno No, no se quiere hacer cargo A ver, a ver ¿Usted no es chileno? Sí, es chilenísimo No soy chileno Le da vergüenza Soy brasilero No, pero ¿y por qué no habla bien el portugués Y habla con un tono medio... Es que muy tempranamente me fui a Chile Pero no soy chileno Y ahora en Copa América ¿Usted va a estar allá en Chile? Sí ¿Y puede albergar a algunos compañeros de este...? Sí ¿Tiene casa, departamento? Todos están invitados No hay ningún problema Bien, vamos Bien Siente muchas hectáreas de campo también Bien Bueno, arrancamos Bueno, arrancamos con esta poesía Bienvenidos a este micro cultural Que denominamos Grandes Poemas de Pequenos Autores Hoy dedicado a todos ustedes Porque han cumplido Hemos cumplido 500 programas Sí, señor Y a mi madre que está presente hoy con la voz Ahí está también, divina Vamos Arranquen Qué linda estuvo la fiesta De los 500 programas Con un final sorpresivo Fue cuando llegó la cana Y Carly se invitó solo Fue una situación compleja Por las dudas a la cena Fuimos todos sin pareja Del postre se encargó Miguel ¿Me genera alguna duda Que le haya encargado brownies a estudiantes de la uva? ¿Cómo creció Miguelito? Ahora todo es al revés Porque yo le pido guita Pa' llegar a fin de mes Con Millot hizo el menú Comimos guiso de lenteja Mientras tanto me enteré Que él come una pendeja La ensalada estaba muy buena Dije ¿Quién la condimenta? Dicen que un tal panadero Que le puso gas pimienta Cintia Fernández no vino Pero igual estuvo atenta Nos mandó un video nuevo Donde se la ve recontenta Yo no lo he visto Por si acaso aviso Después me lo mando Muchos años de poesía La cuenta me tiene absorto Lo loco es que Pachu siga Leyéndolas como el horno No más El petiso Feynman vino Muy triste a estos de las nueve Lo echaron de C5N Y volvió con Blanca Nieves Pachu tiró varios cohetes Esta es media interna Pachu tiró varios cohetes Hechos con pólvora rusa Y le voló un dedo al chocho Que ahora sí tiene una excusa Me sonata al chocho Diego Corón muy borracho De whisky, vodka y Fernet Se cayó de naso al piso Y levantó todo el parqueo De traje negro y corbata Cayó el ex agente Stiuso Paban con campera negra Y ya yo con el mismo buzo Ya estaría, ¿no? Ya estaría ese buzo Sí, ya está Yo hoy les quiero agradecer Y llorando hasta los mocos Haberme mandado al mundial Aunque el viático fue poco Porque estos viejos ladrones Son de fierro Y yo los banco No como los de la FIFA Que roban con guantes blancos Para terminar Me imagino los festejos A los mil como serán Pasando por el geriátrico A buscarlo a la granja Muchas gracias Gracias Grandes poemas De pequeños autores No, por favor Un placer Disfrútenlo A la gran Lo vamos a ir a buscar Vamos, vamos Y eso me hace acordar Hablando de Chile Dice Ay, viejo Estás como el volcán calbuco Qué ardiente No, los pedos Que te tiran Yo pedo Otro barro Bueno, muchas gracias Mezclado con limoncito Eso con limón Y mucho hielo Está su madre Está mi madre, mami Perdóname No, pero ¿por qué me hace así Con la cabeza? Perdóname por todo, mami No, está bien Dilia Qué va a ser, hay que morfar Chau Chau, chau Grandes poemas De pequeños autores El otro día nos juntamos Para brindar por los 500 programas De Peligro 5 de Pecar Un abrazo a los amigos de Bound A Martín y a toda su gente Ahí en Palermo Muchísimas gracias Les hemos pasado muy bien Y esto es algo De lo que pasó El domingo a la noche Que nos reunimos Para pegar los 500 programas De Peligro 5 de Pecar En Bound de Palermo Mira ¡A Perreo! ¡Cinco y cinco! ¡Cinco y cinco! Muy bien Bien, disfrutando Con mis amigos Mis compañeros de trabajo De tantos años ¡Adiós! ¡Ahí está todo el equipo! ¿Qué se siente tener 500 programas? Una gran alegría Y poder compartirla con vos Y con todos los muchachos Que están afinando y escuchando Gracias ¡Oh! ¿Te gusta? La verdad que te felicito Y gracias por invitarme a tu fiesta Por compartir con los compañeros Los camaradas Con todos Gracias Espectacular ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Todos bailando, pesejamos! ¡Oh! ¡Hola, ah, ah! ¡No te gustó! ¡Oh! ¡Feliz de 500 programas! ¡Feliz de 500 programas! Explota la pipeta ¡Feliz de 500 programas! ¿Cómo estaba? Y vamos por el 2000 ¡Feliz de 14! Con estilo Dos embarazados Gracias a todos por bancarnos 500 programas ¡500 programas! ¿Y vamos por los 1000? ¡Vamos por los 1000! Intentaremos Gracias por todos ¡Chinturudos! ¡Ey! ¡Es muy bueno! Esa es mi novia Oficialmente hace 6 años Se llama Fernanda Y hay una noticia muy linda Que todavía no vimos ¡Opa! Está descompuesta el estómago ¡Jajaja! ¡No! jajajaja El baile Tambien tuvo su lugar lutandim jajajaja Todo el equipo al baile Aquí con nosotros, la ruleta del demonio. Sí, sí, sí. La ruleta del demonio. Muchas gracias, Carol. Vos sabés lo que sos, sos un genio. Los 500 programas. ¡Aplausos para los 500 programas, señor! Loquito. ¿Por qué grita? Ya, venés a ver cómo está. Tras una prenda, 500 programas. Este programa ya lo pidieron en Estados Unidos. Lo quiero comprar. La ruleta del demonio. La vez pasada cayó Yayo. Cristian también estuvo la otra vez involucrado en la ruleta del demonio. Entonces, tiramos la ruleta y después vemos quién cae. ¡No, vamos a elegir! ¡Vamos a elegir! ¿Por qué te subamos para elegir? Cuidado que me está sacando la oreja. Porque vos sos un campeón, no puedo parar a abrazarte. ¡Aplausos para el señor! ¡Se la lleva a todas! ¡Se la lleva a todas, nene! ¡Se te asoma la nariz! Se me cayó porque se me subió todo porque está como loco. Sí, lo veo, lo veo. ¡Está como loco! ¡Está como loco! ¿Sabés quién va a jugar hoy? No, no tengo la medida. ¿Quién va a jugar? Vení. ¿Quién juega? ¿Quién juega? ¿Qué haces, rebomago? ¡Este es un campeón! ¡Marcelito! ¡Marcelo, revivio! ¡Todo bien, Marcelito! ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Pacho se divierte, ¿no? ¡Pacho! Sí, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? ¿De qué te reís? ¡De qué te reís, loquito! ¿De qué te reís? ¿De qué te estás riendo vos? ¿De qué? Te voy a contar un secreto. Estamos en la Happy Hours. En el dos por uno. ¡Vas a jugar con nosotros, loco! Perdón, 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 perdón. ¿Para qué te rompas? ¿Se está comiendo el helado de la fundación de los muchachos? ¿Le di helado a la fundación de Bergondio? ¿Y ustedes se están comiendo el helado? Perdóname. Bueno, hagamos lío, pero no comemos los helados de los muchachos. Comelito primero, te quedé el pletero. Bueno, perdón. ¿Quién juega? Sí, vamos a... ¡Pasen! No, Pacho también. ¡Ganado! ¡Ganado! ¿Cómo es esto? Quiero jugar. Sí, quiero jugar. Te va a interesar mucho. ¡Pablo! A mí me encanta jugar y compartir cosas, pero no conozco el juego. ¡Vení! ¡Ganado! ¡Vení! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, Pablo! ¿Lo conoces? ¡No conoces! ¡Sí, nos conoces! ¡De bañeros! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Este es un campeón! ¡Este pibe es un campeón! Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? Bueno, escuchá. Sí. ¡Apreta atención! ¡Llámen! ¡Levántala! ¡Apreta el botón! ¡Si gira la ruleta, sale la prenda! ¡Uy! ¡Te vas para arriba! ¡Te la llevas toda! ¡La tienes! ¡Te puede salir amarillo, rojo! ¡La misma prenda para los dos! ¡Para los dos, para los dos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Apreta el botón! ¡A lo que quieras! ¡Abre, a ver! ¡Abre, a ver! ¡Dale, Marta! ¡Ah, la misma, la misma! ¡Abre, a ver, a ver! ¡La ruleta va a ir a llegar! ¡Ya estiró la ruleta! ¡La ruleta! ¡Opa, opa! ¡La mejoramos! ¡Estoy bien! ¡Eh! ¡Ruleta del demonio! ¡Atención! ¡Amarillo! 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 ¡La panza con cera! ¡Campeón! ¡Atención! ¡Cómo estamos, cómo estamos! ¡Para, a ver, a ver! ¡La panza! ¡Déjame ver! ¡Dejame ver, a ver! ¡Yo soy gravísimo! ¡No no tenés nada más! ¡Uy! ¡El bosque de Arrayanes! ¡Una franjita nomás! ¡Mira, Amazon ahí! ¡Hay que dinamitar ahí! ¡Mirá, mirá! ¡Esto es mágico! ¡Esto es mágico en la televisión, pibe! ¡Prestá atención! ¡Abrime el plano, querido! ¡Sacame el globo! ¡Ten producción! ¡Ten producción! ¡Ten producción! ¡Tencuye depiladora! ¡Hacéle! ¡Hacéle la piel de bola! ¡No, no, no, no! Acá decía la panza. Zulma, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto. Bueno, Marcelito, te manda saludos a mi amigo... ¡Moldá! 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 ¡Atención! Bueno, ahí va. Guarda que lo que tiene a rueda, yo me caigo. ¡No duele, Marcelo! ¡Pero yo puedo hablar con... ¡Hacé mafia! ¡Atención! ¡Hacé mafia! ¡Hacé mafia ahora! Tiene el Amazonas en el abdomen. ¡No duele, Marcelo! ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Traigan ocho toneladas! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! Esto no estaba chequeado. Programa número 500 y último programa. Suspendé en el horreira. Suspendé en el horreira. Trajeron al ponadero. No vamos, no. ¡Trajeron al ponadero! ¿Quién tiró? ¡Van tirando la pimienta! ¡Entrá, Donofrio! ¡Entrá a la cancha, Donofrio! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me van a romper de nuevo! ¡Cuidado con el gas pimienta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Está ahí? ¡Sí! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡La repetición! ¡Vamos a ver la repetición, señores! A ver, a ver, ¿cómo cae uno de los nuestros? ¡Ahí va! ¡Guarda, guarda! Y aquí vemos el momento. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No caos, no caos! ¡Técnico, técnico! La primera casi se rompe la nunca conmigo. ¡Traigan ocho kilos de cera! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! ¡Mira, mira, mira! ¡No está, mira, no está! ¡Guarda! ¡La ruleta del demonio! ¡Zulma! ¡Guarda vos! ¡Mata! ¡Está caliente! ¡Está más caliente que el príncipe Jordano! ¡Puedo hablar con Zulma! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Mirá como lo ventolea! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Atención! ¡Eso es de moda para Jordano! ¡Ah! ¡Un 20 esto me parece! ¡Eh, no! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda! 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 ¡No, podemos contar unos chistes! ¡Dale, dale! ¡Rodo esto! ¡A ver, Rodo! ¡Que a quien te hace acordar de eso! ¡Se le formó un caramelo! ¡Sí! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¡Falta un poquito! ¡Falta un poquito! ¡Tiene que emplear! ¡Mamá, mamá! ¡Se me cayó un diente! ¡Va a venir el ratón Pérez! ¡No! ¡No, porque tenés 40 años! ¡No estarás! ¡Está bien ahí! ¡Ya está! ¡Atención! ¡Guarda la ruleta del demonio! ¡Le duele hasta la mujer! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡La gente quiere vis! ¡La gente quiere vis! ¡Bien! ¡Abajo, Marcelito! ¡El aplauso para Marcelo! ¡Bien, Marcelo! ¡Tenía! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, entonces, vemos cómo le ha hecho la depilación a mi amigo. ¿Está bien, Marcelito? ¡Sí, estoy bien! ¿Te querés apretar el nuevo en la cabilla? ¡No, no te regalé el disco, te regalé el disco! Bueno, ahí está, mirá, mirá, mirá. Ahí va, mirá. El momento exacto de... ¡No! ¡Duele, eh! ¡Duele, duele, duele! Bueno, gracias, Ulma, muchas gracias. Pablo Zafó, me parece. ¡No, sí, gracias! Zafó, Zafó. Bueno, eh, venga. ¿Qué pasó? Hemos jugado con Marcelo, creo que tiene que elegir otro. No, sí, nada, pero... ¿Quién juega? ¡No va Pablito! ¡Pablito no va! ¡Una pareja! ¡Sí, Pablito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa, Pablito? ¡No, no! ¡Qué pasa, Pablito! ¿Qué pasa, Pablito? No, no quiero que se caiga de ahí. Perfecto. ¡Juega el próximo, juega el próximo! ¡Sí, sí! A ver... ¡Atención! ¡Aprete el botón! ¡Aprete el botón! ¡Aprete! ¡Tocó, tocó, 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 tocó! ¡Atenzana! ¡Rocco! ¡Rocco, rojo! ¡Vermelio! ¡Usted jugó por Sayo! ¡Este juega a Sayo! ¡Vení, Sayo, vení! ¡Vení, te vas a juntar! ¡Vení, vení! ¡Ya jugó otra vez! ¡Vetele onda, nene! ¡Vote, vay, para mí! No, le tengo miedo a la escalada de violencia porque se está poniendo ríspido. ¡Quédate tranquilo, nene! ¡Vos sabés que Sayo es ingeniero! Elige cuál de los dos va, ¿está bien? Entre ustedes resuelven cuál de los dos está un minuto con una bicha en el cuello. ¡No! ¡No! Venga, 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 venga. No, 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 mirá esto, mirá esto. No, un minuto. ¡No, un minuto, un minuto, un minuto! Un minuto. ¡Mata ahora, mata ahora! ¿Cómo estás, loco, todo bien? Bueno, ¿a dónde va? Va a lo de Sayo. ¿Sayo, pide usted? Se comen estas cosas. No. Se comen. Se comen. Se comen a la gente. ¿Es una pitón? Una boa, ¿no? Boa, es pichona. ¡Que vivan los novios! Ah, ya está grande, ya está crecidita, ¿sí? No muerden estas. Sí, muerden. Tienen dientes. Muerden, pero no tienen veneno, digamos. No merendó. No merendó. ¡Ay, me! Bueno. Bueno, Pablo, cuando quieras. Nosotros vamos a estar acá mirando cómo tenés un minuto la... Y hacemos la guante. Tiene tu madre a verlo. Es cortita. Como la... ¿Cómo es? Atención. Guarda, guarda, un minuto. Sufre más que con la defensa de Newell. ¿Qué, qué? No, te, te, te. Es mi viejo. Guarda la lengüita que está haciendo así y le va a pecar. Mientras saque la lengua, no saque los dientes. Como tu novia. Está alterada. ¡Ay, está aislada! Ay, la co... ¿La tengo que agarrar? Lo va a morir en el cuello. Me lo ocupado, como el tolo gallego. ¿La muerde el cuello? La tengo que agarrar. No. Si lo muerde el cuello, te cago a trompar. ¡Túmen tiempo! ¿Se la puedo llevar a mi mamá? ¡Ay, Pablo, cuidado! Agarrale el cogote. ¿Se la puedo llevar a mi mamá? No, a tu madre, no, no, no. Yo que estás en la cartera. Los menes están todos ahí. ¿Qué pasa? Ven igual. Pero mirala de cerca, de cerca. ¡Guate! ¡Guate! Estadón profesional. ¡Guate! No, 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 te lo digo, no. ¡No, no, no! Está corriendo el tiempo para Pablo. Ya está, ya está, ya está. ¿Cuál tete este? ¿Viste cómo hace? ¿Viste cómo hace? Bueno, a ver, Pichu. Pichu le va a hablar un poco. No, 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 Pichu. Pichu le va a hablar. Ahí va. Pichu. Ya. Menos mal que trajimos un traductor. ¿Qué está diciendo? No, que... Que no está acostumbrado a estar en televisión. ¡Ay! ¡Sácásela! 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 ¡Sácámelá! ¡Sácásela! ¡Sácásela! ¡Bien! Bienvenido, Pablo. Después, pero tuviste tres meses en la selva. Sí, bueno, no con una juguera encima. ¡Bien, Pablo! ¡Bien, bien, bien, Pablo! Guarda que... Estaba quieta, no pasa nada. Así se hace. Así se hace, Pablo. Así. Vení, ponle a vos. ¡No, no! ¡Aguante! ¡Sí, sí, sí! ¡Una más! ¡Aguante! 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 ¿Sabés quién juega ahora? ¿Quién juega? ¿Sabés quién va a jugar? ¿Quién juega? ¡Aguante! 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 ¡Este te va a encantar! ¡Colo! ¡No! 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 ¡Acariciela un poquito! ¡Vení! ¡Que te va a... No, eso no es otra cosa. Vení, vení. Vení. ¡No, boludo! ¡No se fue! ¡Ya está! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Dale! ¡No! ¡Ya yo! ¡José no! ¡José no! ¡No! ¡Yo voy al baño! ¡Ya vengo! ¡Voy al baño! ¡No! ¡No! ¡José! ¡Se fue! ¡Dale! ¡Aguanta! ¡Cortala! ¡Chicos! ¡No! ¡Vení! ¡Dale, boludo! ¡Cortala, boludo! ¡Váctel! 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 ¡Gira la ruleta del besoño! ¡Váctel! ¡Váctel! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tranquila, tranquila. ¡Éste! ¡Azú! Sigue el 2x1, sigue el 2x1 que nos quedó. ¿Sabés quién juega? ¿Sabés quién juega? ¡Juega Miguelito también! ¡Bien, Miguelito! ¡Vamos, Miguel! ¡Anda con el coso ahí! No, no, hay otra bicha, hay MUF aparte, huevo. Un programa especial. ¿Quieres contar unos chistes? No, 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 se fue, se fue a la casa. ¿Qué pasa? ¡Ah, no! ¡Vamos, chicos, vamos! No, por favor, no, José no. Ya firmó contrato con el canal. No hace nada. No, no hace nada. Pero vos sos hombre, yo no. ¿Te da cuenta? Ven, 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 ven. ¿Qué pasa? No te venís, no te venís. No, José, no te venís. No, boludo, no hace nada. Vení. Allá en Villa Mario, donde nos criamos, en el patio de casa las teníamos esta vez. Para que no le tenga miedo, para que vea que no pasa nada. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¡Ay, no! El que tiraron a la tribuna. Mirá, mirá, mirá. ¡Ah! ¡Arespiedo! ¡Ay, no! Un animalito de Dios. ¡Ay! No la jodas, che. De Dios justamente no, porque eso era lo que simbolizaba otra cosa en la Biblia, ¿no? A Dios. ¡Colorado bíblico! Este así es el hijo correcto, vos. ¡Ay! Bueno, a ver, dice así. A ver, explíquemelo. El demonio me tiene que explicar esto. Se está poniendo bravo. Agárrelo, agárrelo. Dice así. ¡Ay, pollito! Es muy mansita, boludo. Dos personas deberán soplar una cucaracha durante un minuto. ¡Excelente! Esto es pico de rating, pibe. Esto es pico de rating. Se para uno en una punta, el otro en la otra punta y sopla. Sopla durante un minuto. La tienes que pasar. Es como un pimpón de cucarachas. Pero hay una cucaracha acá adentro. No. Todavía no. Venga, venga los que participan. Atención. La boca apoyada. No, no. Claro, claro. Si metiste la boca... Explícalo bien, a ver, a ver. ¿Tiene que haber una cucaracha acá? Acá va a haber una cucaracha. Pero este pibe quién es, está loco. Bueno, bueno, está bien. Mirá cómo tiene la oreja. Mirá cómo tiene la oreja. No le importa nada. Hay que soplar. Empiecen soplando. Y, y... Con el aliento a birra se va a morir. ¡Ja, ja! No, el colegado sopla nunca. ¡Bien! Se rompió. Genial. Ahí va. Atención. No soplegan. No, boludo, están todos. Están todos locos. Pará, pará. En este canal están todos locos. ¡No! 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 ¡Se dueña el FBI! ¡Se dueña el FBI! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es una cucaracha, idiota! ¡Es una cucaracha, no un tiranosaurio! ¡Ay! ¡Ay! ¡La tiene la mano! ¡Vamos, que la agarren! ¡Salieron corriendo por una cucaracha! ¡Juana, Juana! ¡Juana! ¡Que la agarren con la mano! ¡Con la mano! ¡Si corren cuando ofrecen la uno! ¡La doy con la mano! ¡Ahí! ¡No soplé fuerte, me dice al oído! ¡Te la voy a hacer tragar! ¡No! ¡Tenemos la mano! ¡Nos dos en la mano! ¡Nos dos en la mano! ¡Bien! ¡Juana! ¡Con una de plástico vos! ¡Se habrán comido! ¡No! ¡Sí! ¡Está disperado! ¡No, no, no! ¡Atención! ¡Se escapó! ¡Ya en el 9 de 11! ¡Se escapó la cucaracha! ¡No me la maté! ¡No! ¡No me la maté, que es un extra! ¡Cuidado! ¡Suspéndelo, Rena! ¡Suspéndelo! ¡Nos vamos a quedar dos horas! ¡Agrá con la mano, dale! ¡No! 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 ¡Bien, José! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Cuidado! ¡Ahí va, ahí va! ¡No, no! ¡Ya está! ¡Se va a caer de nuevo! ¡Atención! Conmebol no lo quiere jugar, ¿eh? ¡Espera, corte! ¡Corte! Y lo resolvemos en el próximo bloque. Resolvemos la ruleta del demonio. La cucaracha, de un lado y del otro. Que no se escape de la cucaracha, que corren todos, ¿eh? Señores, breve corte. Ya venimos con el cierre de Peligro sin codificar. Vamos a cerrar el programa del Día de la Fecha. Antes quiero saludarlo al amigo Christian de Polar Cream. ¿Cómo anda, Christian? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Vienen los amigos que me presentó usted, ¿eh? Sí. Estamos todos aquí porque vamos a cerrar el programa. Mirá la torta por los 500 programas, ¿eh? ¡Ay, bien! La va a prender después, la va a prender Pachi. Después vamos a cortar todo. Vamos a tirar la cintita, todo, ¿eh? Pero primero quiero presentarle a esta banda uruguaya referente a la cumbia pop, formada en 2009. Están presentando su primer álbum, que lo tengo aquí, que es Canta, ¿eh? Que ya es disco de oro en Uruguay. Un placer estar recibiendolos. Me lo presentó mi amigo Christian. Aquí está con nosotros, Viamen. Canta que la vida es una fiesta. No hay mal que por bien no venga. Ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola. No dejes pasar el ahora y pinta de colores ese corazón. ¡Cómo! La vida es una fiesta. ¡Sí! 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 Si esa chica dice que no quiere verte, si piensas que todo acabó para siempre, deja el pasado atrás. Sonríe que ya es hora de bailar. Si empezó tu día con el pie izquierdo y vives ahogado en los recuerdos, nada puede estar tan mal. No, no. ¡Dice! Deja que la música te envuelva y sane tus heridas. Y con esta melodía, no existe otra medicina que devuelva la alegría. ¡A ver la tribuna! ¡Vamos! 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 La vida es una fiesta. Si no es para ti y tú lo sabes, deja el pasado atrás. Sonríe que ya es hora de bailar. Si tu vida abunda de colores grises, si el dolor te deja cicatrices, nada puede estar tan mal. No, no. Deja que la música te envuelva y sane tus heridas. Y con esta melodía, no existe otra medicina que devuelva la alegría. Ahora levantamos las manos todos. Vamos, vamos. La hacemos así. Vamos, dice. Canta que la vida es una fiesta. No hay mal que por bien no venga. Y pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola. No dejes pasar a la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta. Canta con alegría. Las manos arriba. Que de amor no ha muerto nadie. Siempre que llovió paró. Siempre que llovió paró. Siempre que llovió paró. Siempre que llovió paró. No, 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 no. Muchísimas gracias a todos. Muchas felicidades. Y codificar bien los programas. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a los muchachos de aquí. Muchísimas gracias a todos. Chao. ¡Ciatra!